Nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada. ¿Y crees que no lo deseo? ¡Pero es la televisión, Marge! ¡No me deja! Un programa bueno tras otro, y cada vez más fresco y más brillante que el otro. Si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros. ¡Pero no lo hacen! ¡No me dejan vivir! ¡Ay de mí!